Ando pensando en ella Porque mi vida no se encuentra Ando queriendo verla Porque mi nombre no se encuentra Porque mi nombre no se encuentra Yo ando pensando siempre en ella Voy corriendo sin sueños Porque mi vida está en la huella Voy queriendo encontrarla Es que mi norte anda con pena Y es que mi norte anda con pena Yo ando pensando siempre en ella Cuando busco mi alma Y no puedo encontrarla Cuando busco mi alma Y no puedo encontrarla Mi amor no puedo encontrarla Y no puedo encontrarla Sigo como un suspiro Porque mis días van con ella Sigo y voy mal herido Por al ladito de la sequía Por al ladito de la sequía Yo ando pensando siempre en ella Ando esperando verla Porque mi vida no se encuentra Ando queriendo verla Es que mi norte no se encuentra Y es que mi norte no se encuentra Yo ando pensando siempre en ella Cuando busco mi alma Y no puedo encontrarla Cuando busco mi alma Y no puedo encontrarla Mi amor no puedo encontrarla Mi amor no puedo encontrarla